¿Qué tal? Buen día y bienvenidos todos a este evento inicial de la Semana del Agua y la Equidad del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en el marco del Día Mundial del Agua. Si es tu primera vez en estos eventos, te damos la bienvenida y qué mejor forma de empezar a visitarnos y conmemorando el Día Mundial del Agua con temas de gran importancia. Y bueno, esperamos verte de aquí en adelante todos los eventos que tenemos preparados, tanto para esta semana como para todo el año. Para aquellos que ya nos han acompañado cada semana, muchas gracias por estar en este día tan importante, a conmemorarlo como se debe y ayudarnos a difundir el conocimiento. Quiero mandar un saludo a todos nuestros asistentes en la plataforma Zoom, así como todos nuestros participantes a través de la aplicación de Facebook Live. Bienvenidos. Me presento rápidamente, mi nombre es Jorge Velázquez Suárez y voy a ser su anfitrión esta mañana. El día de hoy escucharemos a nuestros ponentes, la doctora Carolina Escobar, la doctora Jennifer Bañuelos y el doctor Antonio Quevedo del IMTA, los tres del IMTA, en un espacio de diálogo titulado Agua como elemento de equidad. Un conversatorio que será interesantísimo escuchar las diferentes perspectivas y cómo el agua puede ser este elemento vinculante en las sociedades. Entonces, antes de empezar con las ponencias, voy a tomarme unos dos minutos, o un poquito tal vez más, porque son tres, en leer una pequeña semblanza de nuestros participantes. Empezaré con la doctora Carolina Escobar. Ella es doctora en investigación en ciencias sociales, con mención honorífica en sociología, por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLAGS, México. Es maestra en psicología social y ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México y es psicóloga por la Universidad Nacional de Colombia. Con amplia experiencia en formulación y seguimiento de políticas públicas, en coordinación y gestión de planes, programas y proyectos sociales relacionados con los derechos humanos, la gobernanza y el uso sustentable del agua, así como la gestión comunitaria de los bienes comunes. En diseño y montaje de programas de formación, capacitación y atención psicosocial, y en la organización, gestión cultural y trabajo comunitario con diversas poblaciones, especialmente con aquellas en situación de vulnerabilidad. Asimismo, ha elaborado y realizado investigaciones cualitativas y cuantitativas a nivel urbano y rural en contextos académicos y en la administración pública. Actualmente es la subcoordinadora de participación social del instituto. Bienvenida, doctora. La doctora Jennifer Alexis Bañuelos es ingeniera química con especialidad en ambiental por el Instituto Tecnológico de Tepic. En el año 2011 tuvo el grado de maestro en ciencias y tecnología en la especialidad de ingeniería ambiental y finalmente, en el 2015, consiguió su doctorado en electroquímica. Ambos grados fueron otorgados por el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETE. Durante su doctorado estuvo trabajando en el desarrollo, optimización y escalamiento de procesos electroquímicos de oxidación avanzada como Electrofenton, Electrofenton y Regeneración Electroquímica in situ de carbón activado orientados al tratamiento de aguas residuales, principalmente en la industria textil. Cuenta con una solicitud de patente por el desarrollo tecnológico de un reactor electroquímico, regenerador de carbón activado saturado y es miembro activo de la Sociedad Mexicana de Electroquímica. Es tesorera de la Sociedad de Exalumnos de CIDETEC y tesorera de la Sociedad Mexicana de Ciencia y Tecnología de Membranas. Desde enero de 2017 es miembro vigente del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y cuenta con 18 artículos científicos arbitrados e invisados, 3 artículos de divulgación científica y 2 capítulos del libro. Ha participado en diversos congresos con plenarias y conferencias magistrales, así como con trabajos orales y carteles. Desde junio del año de 2018 se desempeña en el IMTA como subcoordinador de potabilización. Bienvenida doctora Valleoso. Y por último pero no menos importante, el doctor José Antonio Quevedo. Él es ingeniero civil por el Instituto Tecnológico de Tepic. Realizó estudios de maestría en recursos hídricos y ambiental y doctorado en ingeniería en la Universidad Autónoma de Querétaro. En el periodo comprendido entre 2011 y 2018, los dos primeros grados los obtuvo con mención norígica. En la etapa doctoral realizó una estancia de investigación en el laboratorio de microhidrodinámica y flujo en medios porosos. Durante los últimos años ha colaborado en diversos proyectos de investigación en la Facultad de Ingeniería de la UAC y en el Centro de Geosciencias de la UNAM. Relacionados con el estudio de acuíferos, manejo integral de cuencas, recuperación mejorada de petróleo y riego por gravedad tecnificada. Ha impartido cursos de licenciatura y maestría y además de participar como senadal en cinco comités de tesis de postgrado, siendo el asesor principal en uno. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con la distinción de candidato investigador. Es autor de 10 artículos en revistas internacionales indexadas y ha sido conferencista en diversos foros actualmente. Y desde julio de 2018 se desempeña en el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua como subcoordinador de contaminación y drenaje agrícola. Bienvenido, doctor. Bienvenidos a los tres ponentes. Muchísimas gracias por estar aquí. Antes de dar la palabra a nuestros distinguidos invitados, voy a compartir rápido la dinámica que vamos a seguir esta mañana. Para nuestros asistentes en Zoom, los micrófonos están silenciados. Esto es simplemente para asegurar la mejor experiencia posible entre nuestros ponentes y los asistentes. La forma de interacción va a ser por medio del chat dentro de la aplicación de Zoom y dentro de Facebook Live, dentro de la sección de comentarios. Les pedimos, por favor, si tienen preguntas, comentarios, los hagan en cualquier minuto y en cualquier momento de la charla a través de estas dos herramientas. Y bueno, si se les invita también a preguntar y a avivar este diálogo que vamos a tener. La dinámica va a ser 20 minutos por ponente. Cada ponente tiene hasta 20 minutos para hacer su presentación. Y después vamos a empezar el diálogo. Voy a tener ahí unas preguntas detonadoras, pero también los invitamos a todo el público a que ellos nos puedan regalar algunas reflexiones, preguntas y comentarios para que la mesa pueda seguir discutiendo ricamente. Se les informa también que este seminario va a ser grabado y va a ser subido a nuestras redes sociales, las cuales van a aparecer en pantalla. Si no nos siguen, por favor, síganos, denos un like, denos un follow y les recordamos que todos nuestros seminarios pasados, todos nuestros eventos, se encuentran en nuestras redes sociales gratuitamente en el canal INTA de YouTube. Ahí van a estar, ahí va a estar este mismo y los invitamos a que nos acompañen. Vamos a empezar ahora sí, ya con lo bueno del día. Vamos a empezar con la doctora Carolina Escobar. Doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Le recuerdo que tiene 20 minutos para su presentación. Si se llega a pasar, la voy a tener que interrumpir lo más decente que se pueda, pero yo estoy seguro que no va a haber problema. Adelante, el micrófono es suyo y también la pantalla. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Que justo el evento de hoy coincide con la conmemoración del Día Mundial del Agua, así que que sea un día de reflexión. Bueno, el Día Mundial del Agua este año trae como lema el valor del agua. Entonces, vamos, espero que en esta charla introductoria podamos tocar un poco ese tema, aunque el tema eje va a ser el agua como elemento de equidad. Bien, bueno, este va a ser más o menos el orden de la presentación, un breve recuento histórico del agua en el territorio y del territorio yaqui. El plan de justicia, la mesa de agua y medio ambiente, las acciones inmediatas y algunas conclusiones. Bueno, escogimos primero, quiero decirlo, escogimos este tema del pueblo yaqui, el trabajo que se viene adelantando con este grupo, justo porque son un ejemplo en términos de equidad, ¿no? Cuando hablamos de equidad y de la igualdad de todos al acceso, etcétera, vamos a ver cómo en este caso se ejemplifican situaciones de total inequidad y también situaciones de restitución, ¿no? Entonces, esta es una mirada muy general. Empezamos con la ubicación del pueblo yaqui, sonora. Antiguamente, anteriormente, se ubicaba, tenían un terreno mucho más amplio. Todo ubicado al sur del río yaqui. Si ustedes buscan en este momento el río yaqui, pues ya no aparece en el mapa. Y justo eso vamos a tratar más adelante. Y en el costado sur del río se establecieron los ocho pueblos yaquis, ¿no? Hace mucho tiempo se establecieron, aquí están situados, un ejemplo de cómo están situados los ocho pueblos yaqui. Y de aquí también la importancia del agua, ¿no? O sea, la importancia del río para estas comunidades que se ubicaron justo a lo largo de su trayecto. Y en la mitad, donde queda Bicam Pueblo, es donde se reúnen para tomar las decisiones, para tomar las decisiones como pueblo, ¿no? Cada uno de los pueblos, esto es importante mencionarlo, cada uno de los pueblos yaquis tiene su propia organización, tiene su propio gobernador, sus autoridades que están representadas, bueno, como ya lo dije, por el gobernador, por el secretario. También están los adultos que son como la memoria pues del pueblo yaqui y que guardan también como los acuerdos, los convenios y son como los asesores, ¿no? Entonces, es bien importante esta figura también, más las autoridades religiosas y rituales de todos los pueblos, ¿no? Entonces, cada uno de los pueblos tiene su autonomía, pero es aquí el pueblo en donde se reúnen para tomar decisiones como comunidad unificada. El pueblo mayor, como les decía, es como una autoridad muy importante y trascendental en la comunidad, pero en términos políticos es el gobernador quien toma el papel. Un poco de recuento histórico, el agua, en cuanto al agua y al territorio yaqui. Los yaquis han tenido una lucha histórica por su territorio y por sus formas de gobierno, ¿no? Por la autonomía, por sus formas de gobierno. Ha sido una lucha permanente de estas comunidades que lo que buscan es mantener esas formas de gobierno y mantener la independencia, ¿no? Para, frente a esto, hubo muchas guerras, enfrentamientos, un proceso de exterminio incluso. Pero bueno, acá solamente voy a mencionar como tres momentos así muy importantes. Lo primero es que en 1937, cuando era el presidente Lázaro Cárdenas, les reconoce 485.235 hectáreas como territorio exclusivo del pueblo yaqui. Esto representó, pues, un avance inicial como en términos de, pues, de reconocimiento de ellos como población, pero, pues, también implicó pérdida de su territorio, ¿no? Una proporción importante de su territorio se perdió con este reconocimiento. Pero bueno, este fue como un primer momento, ¿no?, de pérdida de territorio. Después, posteriormente, en 1941, se construyó la presa Angostura y en 1945, la presa Oviachic. Y estas dos construcciones implicaron para la comunidad yaqui, para todo el pueblo yaqui, pérdida de la. Como vamos a ver más adelante, mediante lo que se concesionó para riego, etc., se desconoció el agua que se requería para la supervivencia del río. Y, por tanto, su futuro ecológico disminuyó al punto de casi desaparecer. Consecuencia de estas dos cosas, de esta pérdida del territorio y de esta pérdida de agua, tenemos, pues, varias muy importantes. Una migración permanente de los pueblos yaquis. Por supuesto, disminución en su cantidad como pueblo. Abandono de las actividades económicas tradicionales. La forma tradicional de hacer agricultura y de la ganadería, pues, se abandonaron. Justo por estos procesos de migración. Y frente a la pérdida del agua, de la tierra, etc. Entonces, aquí mencionamos que entonces se llega al desbojo simbólico. El desbojo simbólico definido, por parar hay otros como el desbojo a los pueblos, comunidades o personas de símbolos más sagrados. En este caso, el agua, el río Yaqui, como su símbolo fundacional, que da vida al pueblo Yaqui, que a partir de él es que se organizan a lo largo del río, incluso cuando las autoridades se reúnen a tomar las decisiones en el centro, en la ramada, que es como el centro en donde se toman estas decisiones, el centro sagrado en donde se toman las decisiones, lo hacen, la organización de las personas se hace de acuerdo al curso del río, ¿no? Entonces, es muy importante y por eso la pérdida del río, pues, es un desbojo simbólico muy importante. Y muy transgresor, ¿no?, para la identidad comunitaria. También se refiere al desbojo simbólico cuando se despoja de conocimientos ancestrales, sus prácticas más propias y su forma de representación más auténtica, ¿no? Entonces, si volvemos al tema del agua, como la valoración cultural que tiene, es muy importante que entendamos la dimensión real de esta valoración, ¿no? Que no es solamente como el lugar desde donde se toma el agua, el lugar desde donde la traemos, hacia donde llevamos las aguas negras, sino que se trata de un ente constituyente de la cultura y de estos pueblos, ¿no? Y, por tanto, es su valor simbólico y, por tanto, la potencia del despojarnos del agua es tan trascendental para esta comunidad. Bueno, después de esto, ochenta y tantos años después, ochenta y dos años después, en dos mil diecinueve, se decide construir el, sí, sí, redactar, constituir el plan de justicia del pueblo yaqui. Este plan de justicia del pueblo yaqui se plantea para resarcir el daño frente al despojo del que han sido objeto e iniciar una nueva forma de relación entre el Estado y el pueblo yaqui. Entonces, esto se plantea en octubre de dos mil diecinueve y se empieza a trabajar de manera colectiva entre entidades y entre la comunidad yaqui, ¿no? Se tomó como punto de partida tres elementos. Entonces, se tomaron tres elementos de punto de partida. El primero es un autodiagnóstico y realizado por la propia comunidad sin injerencia de ninguna entidad, sino ellos mismos como conocedores de su territorio hacen el diagnóstico de en qué condiciones se encuentra y hacen propuestas para el mejoramiento, ¿no? Entonces, están frente, ahora vamos al frente acá a este tema, nuestra solución propuesta es esta, o tenemos estas tres opciones, etcétera. Entonces, empezamos escuchando este autodiagnóstico y haciendo un estudio de las propuestas que presentaban. Después empezaron a establecerse mesas de diálogo, mesas de diálogo en las que participaban los gobernadores, las autoridades, pero también los secretarios, también el pueblo mayor, también las autoridades religiosas y son mesas de diálogo abiertas a toda la comunidad yaqui y en las que participan entidades públicas de todos los ámbitos, ¿no? Esto no se trata solamente del INTA o de Semarnat, sino que se trata de, es un plan que incluye todos los aspectos de la vida del pueblo yaqui, así que es un trabajo interinstitucional muy fuerte. Y estas mesas de diálogo llevan a los acuerdos públicos, ¿no? Entonces, en cada una de estas mesas de diálogo se llevan acuerdos y estos acuerdos se hacen públicos y se hace seguimiento público. Entonces, es bien importante este punto de partida y esta metodología de trabajo porque plantea formas de relación con el Estado que van fortaleciendo el establecimiento de confianza y que van también enseñándonos nuevas formas de gobierno. A partir entonces de estos elementos, el pueblo yaqui en su conjunto estableció tres temas prioritarios. Tierra y territorio, así le llamaron ellos a esta mesa, que tiene la participación de ciertas entidades del sector, ¿no? De ciertas entidades del sector público, ciertas entidades hacen parte de esta mesa. Una segunda que es agua y medio ambiente. Y una tercera que es desarrollo integral, en donde se consideran aspectos de salud, economía, aspectos sociales, educativos y también culturales. Entonces, este fue el nombre que se aportó por parte de las comunidades y también el orden de prioridad, ¿no? Luego, ya en el desarrollo vimos cómo el tema de agua, por ejemplo, tiene que ver con tierra y territorio porque el agua enlaza, ¿no? Y es fuente de vínculo entre las comunidades. Entonces, se relaciona mucho con el tema de tierra y territorio, por supuesto en agua y medio ambiente, y en cuanto a desarrollo integral también. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Bien. Entonces, ya pasando al tema de la mesa de agua y medio ambiente, que es en la que me voy a centrar, allí se llegaron ya a varios acuerdos, pero las solicitudes eran básicamente estas cinco, ¿no? La construcción de un acueducto, ya que un poco el argumento es de nuestro río, todos tienen acueducto, llegaban el agua a diferentes lugares para sus propios acueductos y nosotros, que somos pueblo originario, pueblo yaqui, no tenemos ningún acueducto, ¿no? Entonces, ese fue como el objetivo principal y su propuesta entonces era la construcción del acueducto yaqui para proveer de agua potable a los ocho pueblos tradicionales, que ya les mencioné, más comunidades que están ubicadas al río, ¿no? La creación y la transferencia del distrito de Rico número 18, hecho también para el pueblo yaqui, que quede bajo su propia administración. Entonces, acá tenemos agua potable, acá tenemos el tema de riego. La recuperación de solos salinos, que es una de las preocupaciones que ellos manifestaron desde el primer momento cuando presentaron su autodiagnóstico. La recuperación del caudal ecológico, por lo mismo que mencionaba al principio, ¿no? De cómo el río yaqui tiene un poder fundacional y simbólico muy importante para estas comunidades y pues ya se perdió, ya no existe. Entonces, esto hace parte de las solicitudes del pueblo yaqui. Y finalmente, un tema muy fuerte de educación ambiental. Ellos lo ligan principalmente a manejo de residuos, pero atraviesa por toda la reconstrucción histórica de lo que era el río yaqui para su comunidad, la reconstrucción de memoria con los adultos, pero también de motivación de los niños hacia el cuidado del medio ambiente. Entonces, estos son los cinco elementos principales que contienen la mesa de agua y medio ambiente. Esta mesa de agua y medio ambiente está encabezada pues por el sector de medio ambiente. Está, por supuesto, cabeza de sector en manos de Semarnat y allí participamos todas las entidades del sector, ¿no? Incluyendo el INTA, pues que tiene un papel muy importante en todas estas acciones. Pero de nuevo, y lo que quiero hacer énfasis, es que no es una actividad del INTA, no es una actividad de la Semarnat, ¿no? Sino que es una actividad que si viene en cabeza la Semarnat como cabeza del sector, participamos todas las entidades del sector medio ambiente y otras vinculadas, ¿no? Por ejemplo, en temas de educación ambiental también se incluyen otras entidades que también aportan al tema. Pero pues es un trabajo interinstitucional fundamentalmente. Bien, frente a estas mesas y a estas acciones, entonces se propusieron acciones inmediatas. El tema de la construcción del acueducto está aquí, pues que es un tema que es trascendental y es muy importante, pero no va a estar listo en seis meses, ¿no? Esta construcción va a tomar un tiempo, poco más de dos años, y entonces, mientras tanto, necesitamos tomar acciones, ¿no? Igual con el distrito, con la recuperación de los suelos, del caudal ecológico, etcétera, con todo esto hay que tomar acciones inmediatas. Entonces, tres acciones inmediatas que establecieron, que son los estudios de calidad del agua de toda la zona, de cada uno de los pueblos, de las fuentes de abastecimiento del pueblo, de cada uno de los ocho pueblos yaquis, que ahora más adelante la doctora Jennifer Bañuelos nos va a comentar y va a profundizar más en este tema de calidad. Luego, una propuesta temporal de potabilización, y es muy importante aquí la palabra temporal, porque si bien se tiene pensado en la construcción del acueducto yaqui, que va a tener sus plantas potabilizadoras, etcétera, pues de aquí hasta que se termine había que contar con una solución que permitiera y que garantizara el acceso y que garantiza el derecho humano al agua para toda esta población. Entonces, tendríamos que tener una propuesta temporal de potabilización que se planteó a través de un sistema de garrafoneras que responde de manera particular a los resultados de calidad del agua de cada una de las fuentes. En esto voy a profundizar más adelante la doctora Bañuelos, como mencioné. Y el establecimiento de acuerdos para el manejo y funcionamiento de esta propuesta temporal de potabilización. Iniciamos con los pueblos de Bicam y Raúl, en donde también de nuevo con la comunidad presente establecieron unos acuerdos básicos, ¿no? Estos acuerdos giran en torno a estos ocho temas, que son la definición de los miembros de los comités tanto operativo como de promoción y seguimiento. El costo de los garrafones, cuánto va a costar para la comunidad. De aquí debe ser autosostenible, es decir, de aquí debe salir el recurso para el salario de los operadores, para el mantenimiento, cambio de elementos, de membranas, etcétera. Los horarios de atención y la división de las tareas, la forma de registro de las ventas que se hagan, las actividades de promoción y de apropiación de estas tecnologías y las estrategias de distribución del agua para los lugares que están más alejados. Entonces, en torno a estos que se constituyeron y por parte del equipo de participación social del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, es que se está motivando y liderando todo este proceso para el establecimiento de acuerdos para el manejo de estas propuestas temporales de potabilización. Acá también algunas imágenes de las mujeres, que es lo que puede faltar, las mujeres liderando el proceso de gestión del agua en sus localidades, porque como ya lo sabemos todos, las mujeres tenemos un papel fundamental en las comunidades para la gestión del agua, porque somos las responsables de administrarla, de llevarla a las casas, de acarrearla, etcétera. Pues finalmente, y a manera de conclusiones, ya que se crea como una acción de restitución de derechos en búsqueda de la equidad y de la justicia ambiental. Entonces, es muy importante que lo consideremos en este sentido como un plan de restitución de derechos frente a un proceso de discriminación histórica de la que ha sido objeto el pueblo de Jackie. El establecimiento de acuerdos y vías de acción a partir de autodiagnósticos comunitarios y del estudio de sus posibilidades también nos lleva a una construcción de acuerdos mucho más efectiva, que lleva a la construcción de confianza y que establece bases y formas de relación distintas entre el Estado y las comunidades. Finalmente, el trabajo intra e intersectorial es una muestra, o sea, el que se da en este caso, es una muestra de la efectividad de lo que conocemos como la voluntad política, ¿no? A veces escuchamos hablar de la voluntad política, la voluntad política, pero no sabemos de qué se trata, ¿no? Y esto creo que es una muestra de la efectividad de esa voluntad política y también la situación de estos pueblos es una muestra del efecto de su ausencia. Esto es todo muy íntima. Muchas gracias, ahí quedan mis datos. Muchísimas gracias, doctora. Justo en tiempo, no podía esperar menos. No, muchísimas gracias por esta presentación. Vamos a aguantar un poquito los comentarios y vamos a pasar ahora con la doctora Jennifer Bañuelos para que también, ligado a este mismo tema, nos pueda presentar lo que trae. y después les recordamos que nos pueden poner, ya tenemos algunos comentarios y preguntas para la discusión que vamos a tener después. Sean bienvenidos en cualquier momento de la charla. Y ahora sí, vamos con nuestra segunda ponente, la doctora Jennifer Bañuelos. Doctora, ahora sí, el micrófono, la pantalla. Esa es usted. Muchas gracias, Jorge, por concederme la palabra. Espero yo también no pasarme de tiempo, pero si ves que ya me pasé, pues ahí te encargo que me avises, por favor. Claro. Bueno, pues nuevamente quisiera darles la bienvenida a todos los que nos acompañan, todos y todas aquí presentes, y felicitarlos una vez más, porque pues hoy es el Día Mundial del Agua y es un tema súper importante para todos nosotros. Sabemos que es un líquido vital y que sin él, pues la vida no podría existir en nuestro planeta Tierra. Bien, esta mesa pues lleva como título el agua como elemento de equidad. La equidad en materia de agua debería ser considerada como aquella posibilidad de que los habitantes de una misma nación tengan las mismas oportunidades y derechos. Sin embargo, no podemos hablar ni lograr la equidad si no analizamos la disponibilidad de agua y su distribución. Para que quede claro, disponibilidad de agua implica aquella cantidad de alidad por habitante día que se destinan a la satisfacción de las necesidades de las personas. Distribución de agua implica el mecanismo que se emplea para que estos litros de agua lleguen a las personas, lo que conocemos como servicio de agua. Aunque el servicio de agua potable no solo incluye la cantidad de agua que recibe cada habitante, sino también la calidad de esa agua. El sistema de alcantarillado y saneamiento. Hago énfasis en la calidad porque casi siempre centramos nuestra atención en la cantidad. Qué tanta agua recibimos, si tenemos o no, si la manejan por tandeo, dependiendo las zonas donde nos encontremos y a veces nos olvidamos un poquito de la calidad. En este proyecto, lo que presentó también la doctora Carolina de Atención al Pueblo, ya aquí, en materia hídrica es muy importante este punto, la calidad del agua. Ahora bien, en nuestro país existen dos supuestos que polarizan la situación del agua. Por una parte, se considera como un derecho humano como lo establece la Constitución, el cual es un servicio a cargo del Estado. Por el otro lado, ante la insuficiencia de agua, se le concede el carácter de mercancía y como tal se pretende que pueda tener el justo valor que requiere, al tratarse de un bien que poco a poco se vuelve más preciado, obviamente requiriendo de inversiones para su obtención y para prestar el servicio. Pero, en cuanto a equidad, la primera de las posturas busca beneficiar a toda la población. Sin embargo, la segunda de las posturas se limita o se refiere a que solo aquellos con el suficiente recurso económico pueden disponer de agua. El último racionamiento provocaría limitación de la existencia y vida digna de muchas personas que carecen de los recursos económicos suficientes para pagar por ella. Por lo que, al ser el acceso al agua un derecho humano, debe considerarse como un servicio y no como una mercancía. Al instaurarse el derecho humano al agua en la Constitución mexicana, es inevitable preguntarse si con esto alcanza para que aproximadamente 6 millones de personas en el país que actualmente carecen de agua la tengan. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque aunque la reforma significa un gran avance, debe trabajarse más en lineamientos claros que establezcan las formas a través de las cuales se va a materializar este derecho. Es decir, las acciones que se deben de seguir para que todos tengamos acceso al agua de manera equitativa. ¿Y quiénes son los responsables de estas acciones? La política pública que determina el considerar disponibilidad de agua conforme a la media que existe en la zona podría considerarse como discriminatoria al limitar a las personas por la cantidad media de agua que existe en la zona donde viven. Sin embargo, esta política pública es una realidad porque el organismo operador encargado de realizar la prestación del servicio solo puede proporcionar la cantidad de agua que tiene disponible para ofrecer un determinado número de litros habitante día. En nuestro país ocurre un caso muy particular. Mientras en el sur existe una gran disponibilidad de agua que podría alcanzar los 200 o 300 litros habitante día, en el centro y norte del país el agua no existe en las mismas proporciones y además presenta dificultades para satisfacer las necesidades de la población, sobre todo en lo que a calidad del agua se refiere. Pero el caso en particular tiene por objeto establecer una política pública que comprenda aspectos generales para la nación, uniformando criterios para determinar la cantidad sugerida por la Organización Mundial de la Salud alrededor de 20 a 50 litros habitante día, esto considerando para beber, cocinar e higiene personal únicamente. Es importante también recordar o tener presente que las personas que viven en el medio rural son los que más sufren por la falta de la prestación de estos servicios. Por lo que entonces es necesario plantear la solución a cada problemática desde lo local, con la activa participación de los individuos. En este sentido voy a retomar lo que mencionaba la doctora Carolina, acerca de la atención que se está dando a la problemática hídrica de los pueblos yaqui, en donde el objetivo es coadyuvar para restituir la situación hídrica a las comunidades yaquis, realizando acciones que permitan a estas comunidades contar con agua libre de agentes contaminantes que cumplan con la NOM 127, modificación del año 2000. Para lograr esto, se planteó una estrategia en tres etapas. La primera etapa, el monitoreo de la calidad del agua. La segunda etapa, una visita prospectiva y diagnóstico de plantas purificadoras para llenado de garrafones. Y por último, en la tercera etapa, la instalación, la supervisión, la puesta en marcha o en operación y el seguimiento de sistemas de purificación adecuados dependiendo de la calidad del agua que se encontró. Entonces, dentro de la primera etapa se inició con el monitoreo de calidad del agua a través de la colecta de nueve muestras de pozo en el territorio del pueblo yaqui para ser analizadas, como se menciona anteriormente, conforme a los parámetros establecidos en la NOM 127, modificación del año 2000. Esta NOM es la normatividad mexicana que nos habla del agua para uso y consumo humano y los límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización con la finalidad de que sea segura y no ocasione daños a la salud. Allí en el mapa pueden ver los nombres de los lugares o de los puntos de muestreo. Belén, Torim, Wiribis, Raun, Potam, Bican Pueblo, Loma de Huamuchil, Loma de Bacu y Bahía de Lox. En general, lo que les puedo comentar es que se encontraron problemáticas fuertes respecto a las concentraciones de arsénico y manganeso presentes en esta agua, es decir, que superaban los límites máximos permisibles por la norma. Para darles un ejemplo, para Bican Pueblo y Potam se encontró tres veces más de arsénico del límite máximo permisible por la norma 127. Esto nos genera un riesgo, ya que podemos tener en la población que está ingiriendo o bebiendo esta agua y está en contacto con agua contaminada, padecimientos renales, problemas circulatorios y lesiones en la piel. Además de que el arsénico es conocido como un carcinógeno humano, puede provocar cáncer de piel, vejiga, riñones y pulmón. Por otro lado, también el manganeso, se han publicado recientemente estudios que asocian la ingesta de manganeso y las deficiencias de aprendizaje en los niños. Además, que el manganeso cuando está presente en ciertas concentraciones y se clora el agua para desinfectar, pues lo que genera es que le concede un color amarillo al agua y este mancha la ropa. Entonces, la población genera rechazo en la población y lo que pasa es que se deja de clorar. Trayendo con esto ahora enfermedades gastrointestinales y diarrea por la aparición de coliformes fetales y totales. También, además de encontrar arsénico y manganeso, lo que se encontró de manera general en las muestras de agua fueron coliformes fetales y totales, que como ya dije, pues también es un problema de salud al provocar diarrea o enfermedades gastrointestinales. Bien, ya teníamos en la primera etapa los datos de calidad del agua a través del monitoreo. Ahora continuaba a pensar en una estrategia de potabilización. ¿Qué hacer? ¿Qué proponer para remediar esta situación? Como lo dijo la doctora Carolina, a corto plazo, ya que la solución a largo plazo, pues será la construcción del acueducto Yaqui. Entonces, venía a la segunda etapa, que era realizar una visita prospectiva en las comunidades del pueblo Yaqui, que nos permite establecer los sitios más adecuados para la correcta instalación y funcionamiento de los sistemas de potabilización que se van a proponer. Así como un diagnóstico de las garrafoneras existentes instaladas para determinar si es posible su rehabilitación. Aquí comento, y te lo vamos a abordar, que cuando hicimos la visita prospectiva, pues encontramos que ya había sistemas de garrafones instalados en algunas comunidades, no en todos los puntos, entonces teníamos que revisarlos para saber si se podía reutilizar algo o definitivamente se tenía que cambiar. Por cuestiones de tiempo y que además hasta ahorita las comunidades más completas es Bicam, Pueblo y Rau, nada más voy a abordar estas dos comunidades, sin embargo, bueno, la visita prospectiva y el monitoreo de calidad del agua ya se hizo en los nueve puntos que mencioné. En general, de las garrafoneras existentes que ya estaban instaladas, las podemos observar en la imagen izquierda superior, todas tenían el mismo tren de tratamiento, primero un filtro grueso para los sólidos más grandes, seguido de un filtro de sedimentos de una micra de cinco micras para retener sólidos suspendidos, posteriormente un filtro de carbón activado, este para quitar olor, color y sabor del agua, seguido de una lámpara ultravioleta visible como desinfección para inactivar los microorganismos patógenos presentes en el agua que pudiera ver, y finalmente un filtro de sedimentos que, bueno, desde nuestro punto de vista técnico está de más, ya que después el agua de pasar por la desinfección de la UV y del filtro anterior que ya estaba en el 1, 2 y 3, no es necesario un filtro extra, pero así estaba conformado el tren. Las concentraciones específicas que encontramos aquí es arsénico 0.0738 miligramos por litro, la norma marca como límite máximo permisible 0.25 miligramos por litro, 0.25, el manganeso fue de 0.541 miligramos por litro, la norma marca 0.15 miligramos por litro. De la garrafonera podemos concluir o sacamos de esa visita que la comunidad mencionó que funcionó durante seis meses pero que el agua se había plástico. Esta comunidad está compuesta de alrededor de 800 personas, no existe conducción habilitada del pozo del tanque elevado a la garrafonera, es decir, aunque ya estaban estos sistemas instalados, en nuestra visita no había agua, no podíamos alimentar ningún otro sistema nuevo con agua, hacían falta piezas en uno de los módulos, no funcionaban los dos módulos al mismo tiempo, con módulos me refiero a este es un módulo de herrería con los filtros y este es otro módulo. Un panel solar estaba mal colocado, pues no le daba el sol y por lo tanto no funcionaba la energía para ese módulo y nos mencionaron que actualmente para solucionar esta situación compran garrafones a empresas privadas en 16 pesos. Lo que sacamos de aquí como conclusión es que necesitábamos habilitar la conducción del tanque elevado hacia el pozo y posteriormente del tanque elevado hacia la caseta donde se instalaría el sistema de potabilización. Y como ya lo mencioné, que definitivamente era necesario modificar el tren de tratamiento, pues este que les mencioné aquí no remueve el arsénico ni el manganeso presente en el agua, los cuales pues son los principales problemas que tiene ahorita la comunidad yaqui por los daños a la salud que ocasiona ingerir agua con estos contaminantes presentes. Para el caso de Raúl fue algo muy parecido, mismo sistema de tratamiento. Aquí antes les llegaba el agua del acueducto, pero actualmente les llega agua de la comunidad de Potam, otro lugar, otro pueblo donde se muestrió la calidad del agua. Nos mencionaron que todos tienen agua todos los días de 9 a 3 de la tarde, sin embargo en zonas altas no llega el agua a sus casas, no hay suficiente presión. Aquí existe un tanque elevado también, como lo vemos en la imagen inferior al fondo, es este. Sin embargo ahorita ya no está funcionando, funcionaba anteriormente cuando recibían agua del acueducto, pero como ahora viene el agua desde Potam por la red, pierde presión y ya no se alcanza a llenar. Aquí la población es de 700 a 1.000 habitantes aproximadamente y viven de 4 a 7 personas por vivienda. En esta comunidad, aquí la garrafonera solo funciona un mes. La garrafonera privada actualmente les vende cada garrafón a 13 pesos hasta la puerta de su casa y ellos mencionaban que aunque la otra garrafonera de un mes se los daba 5 pesos, pues tenían que ir por ella hasta la caseta y que además no tenían la certeza de que el agua fuera de buena calidad. La garrafonera cuenta con un modo solar igual que en BICAM, allá son dos, aquí es uno. Los filtros sí están usados como se ve en la imagen y necesitan recambio. Los tanques de entrada y salida aún tienen agua y actualmente ahí sí había agua de alimentación. Entonces en resumen en BICAM teníamos que ver cómo alimentar el agua y cambiar todo el sistema de potabilización y en RAUM sí hay agua, pero hay que cambiar también todo el sistema de potabilización. Se eligió después de analizar los datos de calidad del agua un sistema de purificación con osmosis inversa que vemos ahí en la imagen izquierda, en donde pues sus principales componentes, primero tenemos aquí un primer filtro de ciolita que nos sirve para eliminar los sólidos suspendidos que pueda traer el agua. Después por acá, aquí al lado, tenemos un filtro cartucho, este de sedimentos de 5 micras que nos sirve de protección para la membrana de osmosis inversa, que es esta que vemos aquí. Esta es la vasija y dentro de la vasija se encuentra la membrana de osmosis inversa, que es la que va a retener los contaminantes presentes en el agua y va a dejar solo pasar agua limpia, que es lo que conocemos como agua de permeado. Es el agua que entonces vamos a beber. Y por último, tiene una lámpara de desinfección ultravioleta para desinfectar, para inactivar los microorganismos patógenos. Ese fue el sistema de tratamiento que se seleccionó. Entonces voy a pasar ya un poquito a cómo ha sido el proceso este de instalación en Vican Pueblo y en Raúm. En Raúm no se los voy a presentar, pero ha sido muy parecido a Vican Pueblo. Aquí llamamos nosotros lo que es el punto cero o el inicio de la prueba preliminar del sistema. En las imágenes pueden observar ya cómo son físicamente. Llegaron los sistemas de potabilización a limta, entonces se hicieron pruebas de retrolavado del filtro de esiolita para que estuviera limpia, quitar cualquier tierrita o lo que pudiera tener ahí y ya quedara limpio. También se hicieron las pruebas hidráulicas, es decir, pues que no tuviera nada de fugas en ninguna parte del sistema. Se probaron los manómetros, el rotámetro y se verificó que nos diera mínimo cada equipo 4.5 litros por minuto, que es para lo que fueron diseñados, ¿no? En esto del agua de permeado, el agua que ya es limpia, que podemos beber y es segura para nosotros. Una vez que todos los equipos estaban probados, pasamos a empaquetarlos, como ven en la imagen, y pues a subirlos al transporte para que se fueran vía terrestre hasta primero Ciudad Obregón y después a repartirlos en Vican Pueblo y en Raúm, que son con las dos comunidades que iniciamos a trabajar. Una vez ya estando allá en Tampo, en Vican, lo primero que había que hacer, el punto número uno, era lograr el abastecimiento de agua a la caseta, porque como les dije, pues donde se iban a instalar no teníamos agua del pozo. Entonces ahí vemos en las imágenes cómo se conectó el tanque elevado, se abrieron pálvulas para que el agua del pozo fluyera al tanque elevado y luego se hizo la conexión del tanque elevado a la caseta. Una vez que tuvimos eso, continuamos con el proceso de desmontaje del sistema anterior. Aquí en la primera imagen, bueno, empezamos a desconectar todo lo que ya estaba, los filtros que les mencioné en un principio, el sistema solar, también estos tubos verdes estaban conectados hacia arriba en el techo de los paneles solares. Una vez que se desconectó todo eso con cuidado, pues se desmontó la herrería, lo vemos en la imagen de los dos, y se sacó de la caseta para quedar aquí, como vemos en la imagen inferior. También, ya que estaba así, pues procedimos a quitar con la participación de la comunidad ahí en Vican, los soportes de la herrería y también los soportes tal cual de todo el marco, que eran de concreto, pues, con mazo, y se fue quitando esto porque, pues ya para el nuevo sistema nos quitaba espacio y no nos servía para nada, ¿no? Finalmente, hicimos la instalación del sistema de purificación con osmosis inversa. Bajamos los equipos que fueron transportados, aquí se ve cómo están todavía empleados, les retiramos lo que los protegía y empezamos la instalación de tuberías. Y otra vez, probar que todo estuviera bien, pruebas hidráulicas, que no se hubiera dañado nada en el transporte, porque son alrededor de 21 horas desde el IMTA hasta Ciudad Obregón. Y finalmente, queda así como lo ven en la imagen derecha, aquí colocamos por el número de personas y el caudal que nos da cada sistema, tres equipos. También en la imagen se ve la lavadora de garrafones, que ese fue el último paso, el número cuatro. Bueno, se fueron trabajando a la par con la instalación, pero de repente sí, el lugar es muy pequeño, reducido, entonces de repente no salíamos nosotros, entraba el área de hidráulica a continuar los trabajos. Ahí está la habilitación de la lavadora de garrafones, aquí nada más lo único que había era la mesa de acero inoxidable y ya, no estaba conectada, entonces no era funcional. Lo que hicimos, pues, es hacerla funcional y que ya esté lista, porque es muy importante lavar los garrafones constantemente para evitar que haya una posible recontaminación del agua. Si ya tenemos el agua limpia en nuestro tanque de salida y no se lavan los garrafones, podría recontaminarse. Y finalmente, agregar o volver a comentar lo que mencionó la doctora Carolina, la participación social de la comunidad en todas estas decisiones, en cada etapa del proyecto, pues es fundamental para que al final esto, aunque es una solución de corto plazo, tenga éxito y todas las decisiones que se tomen, pues sean en común acuerdo. También quisiera mencionar que se hizo por ahí un manual en su lengua y también en español y unas infografías que se colocaron con el área de comunicación. Entonces, pues ha sido un trabajo interinstitucional, como lo dijo la doctora Carolina, no solo de las áreas del instituto, sino también de otras entidades, diversas entidades, ¿no?, que participan. Y pues también a las áreas del instituto que esto ha sido posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Bañuelos. Ahora sí, también como relojito. Ahí trae un reloj, seguramente. Muchísimas gracias por su exposición, la verdad, muy interesante. Y también es muy interesante justamente el trabajo conjunto que han hecho la doctora Carolina y usted. Bueno, vamos a, antes de pasar a los comentarios, preguntas y al diálogo, vamos a pasar con nuestro tercer ponente, el doctor Antonio Quevedo, para que también nos dé lo que trae preparado el doctor Quevedo, el micrófono y el video suyo. Sí, muchas gracias, Jorge. Buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, pues, me da mucho gusto participar en esta jornada del Día Mundial del Agua y compartir tribuna con mis compañeras Jennifer y Carolina y, bueno, establecer un diálogo con todos ustedes. Por mi parte, voy a, siguiendo en este contexto, voy a, de Agua y Equidad, voy a tocar lo relativo al uso del agua en la agricultura, que, como saben, como usuario, tiene gran porcentaje del uso, alrededor del 65%, por decir un número promedio. Bueno, cuando se estableció este título de Agua y Equidad, no puedo evitar pensar, pues, que es un camino que estamos transitando, ¿no?, hacia, o una meta, ¿no?, vamos hacia el agua y equidad. Entonces, cuando nos vamos, quizá en estos momentos hay un rumbo más fijo, más establecido. Pero, bueno, no, no siempre ha sido así. Y conjuntando estos dos puntos de vista que viven mis compañeras, quisiera, en el mismo sentido que la doctora Escobar, es un, bueno, expuso un contexto histórico y trabajos actuales, especialmente en, digamos, con un pueblo que, pues, a través de la historia ha tenido historias precisamente de dignidad, y por eso, como ya lo mencionó, que creímos, pues, adecuado, ¿no?, a enfocarnos en esta participación que estamos teniendo en el plan de justicia. Y, bueno, quisiera continuar diciendo, pues, que si estamos transitando hacia el camino de la equidad en cuanto al recurso hídrico, tenemos que saber de dónde venimos. Y, precisamente, quisiera rápidamente dar un contexto histórico de lo que ha sido el uso del agua en la agricultura y cómo este uso transformó la nación mexicana al México moderno y dónde nos estamos teniendo. Y, como saben, precisamente una situación de mucha inequidad que era quién tenía acceso a los recursos de la producción agrícola, ¿no? Y, siendo más específico, quién usufructuó el suelo y el agua, ¿no? Entonces, como saben, esta situación a inicios del siglo XX en México, pues, era de total inequidad y en este contexto se forjó un episodio muy importante en nuestra historia, pues, la revolución mexicana, ¿no? Y, bueno, estando en tierras morelenses donde lo saludo, es inevitable no mencionar que la consigna, pues, en esto se podía resumir que era tierra y libertad, ¿no? Entonces, bueno, se dan todos los sucesos históricos y se hace el reparto agrario, ¿no? Que en esta etapa se plasman las demandas en la Constitución, en el artículo 27 Constitucional, donde, bueno, las tierras y aguas pasan a ser propiedad de la nación. Bueno, mencionar, como les muestro aquí en la imagen, hay un repaso histórico muy importante de estos elementos en nuestra página, les dejo el link. Y, bueno, si bien se hizo un reparto de tierras a partir de los años 20, y más intensamente, 30, en el presidente Cárdenas, quedaba pendiente el tema del agua, ¿no? Se repasieron tierras, pero los recursos, el acceso a las fuentes de abastecimiento no fue inmediato, ¿no? Para ellos, tuvieron que pasar algunos años, y, bueno, en este contexto se creó la Comisión Nacional de Irrigación, que fue evolucionando, tuvo varias etapas, se convirtió en secretaría en los años, a mediados de los años 40, de 1946. Y, bueno, pero también después de este salto cualitativo de comisión a secretaría, pues, se empezó a llevar a cabo, digamos, una cierta reforma. Los logros sociales que se habían obtenido, se empiezan a retroceder un poco, y la visión social de este reparto agrario, y el uso del agua, pues, nosotros, digamos, un retroceso hablando de tierras. Entonces, es en estos mismos años donde se, pasada la Segunda Guerra Mundial, donde se empieza a cesar lo que se llamó la Revolución Verde, se vio al campo, a la superficie agrícola, como una fábrica, y esto incitó, pues, el uso del agroquímico, o sea, de toda una industria química en el campo, viendo la fábrica, ¿no? Entonces, el acceso a estos ínsumos, que quizá en algún momento pudieron tener mejores rendimientos, pues, también acrecentó esta brecha de quiénes podían acceder a estos ínsumos y quiénes no. Y, bueno, esta fue una etapa. Creo que otra etapa importante fue la incorporación de, la transformación de Secretaría de Recursos Hidroalóricos a Secretaría de Agricultura. En una clara idea de ampliar la frontera agrícola, se incorporan el sector agua y agrícola en términos solos. Viene después la creación de la Comisión Nacional del Agua, finales de, casi en 1989, vaya, casi en los noventa. Bueno, ya estamos aquí en una etapa de adelgazamiento del Estado, donde, pues, ya la Conagua, el CNA en ese momento, o la corrección CNA, en ese entonces, pues, deja de ser esta entidad que construía, que construyó toda la infraestructura hidroagrícola, de presas, a ser un ente más regulador, ¿no? Entonces, bueno, vienen después las reformas, el artículo 27, el Estado de Libre Comercio, y bueno, son un poco los antecedentes de la situación actual, pasando, claro, por la alteración de la la Marnap, en ese entonces, la Marnap, ¿no? Disculpe, doctor, seguimos viendo la misma diapositiva de la presa, ¿no? Si ya la cambió. No, no, me quedo en esta ahorita, sí. Perdón, sí, gracias. Abajo, abajo. Bueno, bueno, después de este contexto histórico, a saber de dónde venimos, y dónde estamos ahora, es que quisiera platicarles un poco de la participación que estamos teniendo como como instituto en la cuestión de en el distrito de Riego, pero 18, pues, Polonia Yaquis, en Sonora, ya, ya mis compañeras tuvieron a bien platicarles un poco, ¿no? de esta interesante interacción que estamos teniendo con el pueblo ya aquí, en particular, el distrito de Riego que nos ocupa, tiene una superficie aproximadamente de Riego de 24,000 hectáreas, alrededor de 2,700 usuarios, y bueno, nuestra nuestra participación obedece a un, como ya, ya también se mencionó, uno de los temas importantes es la, la recuperación de los salinos. En este, en este contexto, pues, el, 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 el área de Riego Hidra, Ná, que tiene, 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 pues, vasta experiencia, ¿no? en la recuperación de, de suelos salinos, eh, mediante, diferentes, eh, tecnologías. Bueno, este, por invitación directa de, del pueblo ya aquí, en estrecha colaboración con, con la CUNAGUA, este, realizamos distintas visitas, desde noviembre del año pasado y la última a inicios de este, inicios de marzo. En ella, pues, se recorrió la mayor parte de, de la superficie del distrito de Riego identificando, pues, sus métodos de riego, eh, eh, el estado de la infraestructura, eh, el, en general, drenes, canales, situación de las parcelas, muchas, eh, abandonadas por, por esos problemas de, de salinidad y, pues, una falta de, de mantenimiento de años, ¿no? Eh, aquí me hace más, más imágenes como, eh, hay áreas en las parcelas claramente afectadas por, por salinidad donde no, no, no se da, no se dan los cultivos, ¿no? Eh, mencionar que esta, esta participación, eh, pues, en todo momento ha estado acompañada por, por los técnicos designados por las autoridades yaquis, eh, quienes, eh, cabe decir, eh, es muy, eh, nos facilitan, bueno, hay una especie de, de, ya que ellos, este, conocen muy bien su territorio, son productores, son productores, entonces, conocen, eh, de, de, de sistemas agrícolas, saben muy bien, han, han identificado su, su problema, eh, y también, también de, de las posibles soluciones, ¿no? Entonces, eh, hay una muy buena, eh, relación de, de trabajo, donde, pues, combinamos, eh, conocimientos, ¿no? Entonces, en un mapa de, 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 diferentes, eh, zonas, tanto, vimos que están montadas, que, en algún momento se sembraron, pero, pues, eh, por diferentes situaciones se abandonaron, otras, que, tienen problemas de calidad, están en producción, etcétera. Entonces, hicimos toda esta clasificación, hicimos también algunos, eh, mostreros de, de agua, para ver la calidad, eh, tiene, el agua también tiene, eh, algunas concentraciones de sales, y, y un diagnóstico también muy, muy a detalle de los drenes, ¿no? Dado que, pues, dentro de las causas, eh, en primera instancia, eh, pudimos detectar, eh, fue la, la falta del mantenimiento de los drenes, entonces, por ende, la, el, la salinidad en algunas parcelas de escala, ¿no? de los drenes, bueno, este, aquí estamos recolectando algunas muestras de agua, de los drenes. interesante, la, 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 la dinámica que hemos tenido, este, eh, cabe señalar que la tribu cuenta con técnicos muy capacitados, eh, ha sido fácil trabajar, eh, con ellos, desde los recorridos, la, el gabinete con, con esta, utilizando imágenes de catélices, que, que, nos ha permitido avanzar más rápido, este, todo esto, insisto, pues, se ha hecho una estrecha colaboración de las demás instituciones, eh, del sector público, y bueno, este, otro tema que, que también estamos, eh, abordando con, con el pueblo yaquí, el diagnóstico, ya no de todo lo que tenemos, pero sí de la infraestructura en general, de cómo está la situación de estos canales, una, están, bueno, sé, si es posible una, una apreciación o no, porque de, de, de la infraestructura actual, es, eh, es preferible un mantenimiento, o qué grado de, de mantenimiento, estamos, de qué grado de mantenimiento estamos hablando, y entonces, eh, cabe decir que, eh, es, es aún una colaboración, incipiente, eh, en esta parte, de diagnóstico, y bueno, también, eh, hemos, eh, utilizado tecnología, como son los vehículos aéreos no, no tripulados, los, los drones, eh, para, eh, a, a petición expresa de la tribu, eh, identificar algunas zonas que son de, eh, de interés para ellos, Cuando los recorridos y las imágenes de satélite no dan para, para hacer un diagnóstico, pues, eh, hacemos el uso de nuestras herramientas, ¿no? Y bueno, este, como les decía, en todo momento, eh, ellos están muy involucrados, técnicos, algunos dominan estas tecnologías, otros no, y los que no, pues, es que siempre, eh, están atentos y preguntando, y, y, la verdad, que muy involucrados. Bueno, estas son otras, eh, imágenes de estos, de estos trabajos, eh, instituciones, técnicos, autoridades. Y bueno, con estos elementos, eh, cerraría mi participación para dar, dar, eh, sus comentarios y, 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 diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Quevedo, este, por su participación, muy interesante, el repaso también histórico, es muy importante, ¿no? saber de dónde venimos para definir a dónde queremos ir. Muchísimas gracias. Eh, vamos a, los invitamos nuevamente a que pongan cualquier comentario o pregunta en la zona de, el chat. antes de pasar ya al diálogo, vamos a, le, le pediría al equipo de comunicación si me puede poner la presentación de los siguientes eventos que vamos a tener en esta semana. Muchas gracias. Bueno, el día de hoy tenemos, ¿no? Este, el agua como el evento de equidad. Siguiente, por favor. Los invitamos el día de mañana a las cinco de la tarde al conversatorio ¿Qué valor le das al agua? Con los participantes Liliana García, Natalia Chávez y Rebeca González. A las cinco de la tarde también se va a poner muy interesante diferentes puntos de vista hacia los valores del agua entonces los invitamos también. Siguiente, tenemos agua e innovación el 24 de marzo vamos a tener a Salvador Peña de FOTRAC Matthew Berg de Sismífero Consultants y Ramsés Mesa el director de la Fundación Sinaloa Produce. Siguiente, y para finales del 26 de marzo a las diez de la mañana tenemos los territorios cársticos y el acuífero maya frente a megaproyectos. Tenemos como participantes a Yamelia Aguilar Duarte del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Precuarias y a Lourdes Medina es abogada del equipo de indignación. Los invitamos, el registro es en la misma página atl.org.mx y esperamos verlos por ahí. También, bueno, les recordamos que está nuestra convocatoria para el posgrado abierta, maestría en gestión integral de los recursos hídricos del 18 de enero al 16 de abril. Ya casi se nos está acabando el tiempo, antes teníamos muchísimo, pero poco a poquito se nos va a ir acabando. ingresa a la página registro de aspirantes al posgrado en la página posgrado.intra.edu.mx Y también la maestría en ciencias y tecnologías del agua en el mismo periodo de tiempo y en la misma página. Los invitamos a los interesados a que vayan a la página del posgrado y nos conozcan. Los invitamos a que lean en perspectivas también de esta semana Transformación Hídrica por la Vida en una reflexión sobre el Día Mundial del Agua 2021. Esa está en la página oficial del INCRE. los invitamos y ahí en las redes sociales nos pueden decir qué tal les pareció y qué piensan. Y bueno, les recordamos nuestras redes sociales así como nuestra página oficial en Twitter arroba INCRE-MX en Facebook y en LinkedIn Instituto Mexicano de Tecnología del Agua en YouTube como Canal INCRE y nuestra página oficial www.gob.mx diagonal INCRE Ahora sí, pues nos vamos a vamos a empezar este conversatorio. Yo voy a empezar con una pregunta. ¿Qué papel juega la comunicación con la población en las intervenciones como las que nos comparten hoy? Vamos a empezar este ahora con la doctora Jennifer Bañueles después con el doctor Quevedo y después con la doctora Karol para mezclarle un poquito. De acuerdo, me tocó el premio. Gracias, Jorge. Bueno, yo creo que ¿qué papel juega la comunicación? El papel casi casi número uno porque cuando yo estudiaba la carrera de Ingeniería Química regresándonos hace apenas unos cinco años bueno, a lo mejor un poquito más siempre estuve muy centrada en pensar en el proceso en el sistema ya enfocándonos en agua qué es lo que yo tenía que aplicar qué materiales iba a usar qué corriente tenía que poner o qué potenciar y nunca en mi mente había estado claro lo que significa que lo que yo estoy haciendo es para beneficiar a la gente misma a una población a una comunidad entonces perdemos a veces ese punto de vista de que si en realidad lo que estoy investigando ya después que entré a trabajar como investigadora va a ser práctico en lo real ya cuando tú vas a campo entonces cuando empiezas a ir a la realidad y sales a campo te das cuenta que lo que imaginaste en el laboratorio o en el proceso de investigación al quererlo trasladar a esa parte pues necesitas de la gente de la población de la comunidad a la que tú le vas a ofrecer esta tecnología o estos procesos de tratamiento hablando en este caso específico entonces es muy importante que desde el inicio que nace un proyecto incluso desde antes cuando ya lo estás tú viendo en tu mente una solución empieces a tener la comunicación con los usuarios de esa tecnología de ese proceso hablando en tratamientos de agua entonces para este caso en particular de los pueblos yaqui fue muy importante por ahí vi una pregunta que tal vez más adelante la ibas a leer que dice que si se consideró la tecnología se habló con la comunidad para seleccionarla este la respuesta es sí no tanto que ellos hayan dicho bueno yo quiero osmosis inversa porque evidentemente no todos son especialistas en seleccionar el proceso técnico más adecuado para una solución en este caso de concentraciones altas de arsénico y manganeso pero sí desde que tú como especialista técnico ves ok ya vi los datos de calidad ahora veo que necesitan osmosis inversa entonces antes de de hacer todo el sistema de ir a instalarlo de operarlo de ponerlo se tuvo un diálogo con ellos se les explicó con palabras sencillas porque las garrafoneras que estaban anteriormente no les funcionaban para ese objetivo porque era necesario cambiar el sistema qué es lo que iba a contener el sistema y qué iba a ser este sistema diferente a lo otro y ellos lo que nos comentaron es bueno muy bien estamos de acuerdo perfecto siempre y cuando el agua no sepa plástico porque ellos tenían mucho eso de que la antigua arrafonera sabía plástico ya les explicamos por qué antes les podía dar un sabor a plástico como ellos lo identificaban y cómo iba a ser este sistema con osmosis inversa que ya no les iba a dar ese sabor y por qué entonces la comunicación resumiendo es sumamente importante pensar en soluciones focalizadas localizadas y no en soluciones generales muchísimas gracias pasamos con el doctor Quevedo bueno primero entiendo la pregunta como comunicación en el sentido de todo un área de conocimiento y otra como el diálogo en la parte de comunicación definitivamente es importante el uso de todas las herramientas de comunicación para tanto para el exterior como en el interior en cuanto al interior sí sería importante que como comunidad pudieran ellos también y creo que es así que tienen sus medios comunitarios y si ellos pudieran apropiarse de estas opciones tecnológicas o de comunicación para ampliar la participación pues todas las acciones que se realizan ampliaría quienes participan y quienes están de alguna manera a la expectativa o informados en cuanto a la comunicación entre entre partes pues creo que en este sentido sí se tiene bastantes elementos positivos ya que bueno lo que me ha tocado participar son es mucho sentarse mucho mucho diálogo mucho este ponerse de acuerdo y bueno esto aumenta el proceso participativo no es como que bueno ya llegaron los los que saben y nosotros nos mantenemos a a la espera ¿no? Entonces la parte de comunicación entre partes está yo creo en buenos en buenos canales y bueno la otra parte si sería adecuada que pudieran aumentar sus medios de difusión interna ¿no? Cierto muchas gracias doctora Carolina bien pues el tema bueno la palabra es una es un fundamento elemental de los procesos comunicativos ¿no? y para el pueblo ya aquí la palabra es muy importante y la hemos considerado a lo largo de todo el proceso por eso con ellos somos muy cuidadosos en el uso de cada una de las palabras en la forma como nos expresamos y demás porque para ellos esto es fundamental los acuerdos como mencionábamos y veíamos en alguna foto de la enramada allí los acuerdos son de palabra lo que se dice bajo este escenario pues tiene un carácter fundamental para la generación de confianza entonces por supuesto que los procesos comunicativos son transversales a todo el trabajo que se hace con ellos y por supuesto que también están fundamentados en la participación ¿no? hay que considerar allí que la participación de las comunidades no son para los no es para los yaquis un algo adicional o algo complementario a la forma de hacer las cosas sino es la forma de hacer las cosas es a través de la participación entonces los acuerdos todos se toman en el colectivo si son propuestas individuales se llevan al colectivo etcétera entonces la palabra como fundamento de procesos comunicativos pues ha estado presente desde el principio y nosotros la honramos en cada encuentro que tenemos con ellos gracias muchas gracias a ustedes por sus respuestas les voy a dar otra pregunta para que podamos seguir con esta discusión vamos a ir ahora al revés vamos a ir con la doctora Carolina el doctor Quevedo y después la doctora ¿qué capacidades necesitaríamos desarrollar como científicos desarrolladores de tecnología para poder promover la equidad en los desafíos actuales en torno a la doctora Carolina bueno qué capacidades debemos generar como científicos para promover la equidad en torno al agua bueno yo creo que hay varias cosas lo primero es la sensibilidad con lo con lo social creo que desde cualquier ámbito del conocimiento como lo decía la doctora Bañuelos como que cuando estaba en su formación como que no no hacía todavía presente que esto era para mejorar las condiciones de vida de las personas y yo creo que eso es algo que suele suceder mucho y sobre todo en la investigación y en ciencias no solamente en las ciencias duras sino también en ciencias sociales sucede que a veces se nos queda la investigación en escenarios de discusión teórica que no aterrizan a a conceptos que no aterrizan en realidades entonces yo creo que eso es de lo que podemos empezar a desarrollar como la sensibilidad hacia lo social saber finalmente cuál va a ser el efecto que lo que yo hago día a día va a tener en la realidad de las personas en la realidad cotidiana y permanente de las personas y si pensamos un poco como en ese sentido como que lo que yo hago va orientado hacia el mejoramiento de la calidad de vida de las condiciones de una persona o de una población eso va a llevar inmediatamente a que nos replanteemos cosas como nuestra propia ética para el ejercicio profesional nuestra propia capacidad de vinculación de lo que investigamos con con la vida permanente y diaria de las personas yo creo que eso sería gracias vamos con el doctor Quevedo Sí, gracias pues definitivamente sería ampliar nuestra visión del agua en todas las dimensiones que tiene venimos de una escuela que ve al agua a través de digamos una visión muy ingenieril y dejamos otros elementos como los elementos culturales cabe señalar que el agua tiene para muchos pueblos ¿no? y para muchas para muchos tiene diferentes concepciones culturales hasta religiosas entonces una visión digamos única tecnocrática pues no no ayuda a esto de poder definitivamente confundir este binomio agua y quizás entonces sería yo creo esa ampliación de dimensiones en nuestra visión cierro Gracias doctora Bañuelo Gracias yo creo que tanto como científicos como sociedad en general empatía que tiene que ver también con lo que comentaba la doctora Carolina de sensibilidad ¿no? ser empáticos ante la situación que está viviendo el otro y que no porque yo tenga una situación distinta no me voy a sensibilizar a esa situación y eso tú te das cuenta a lo mejor escuchamos mucho pues las zonas rurales hay muchas zonas que no tienen agua que carecen de agua lo mencioné hace un rato aproximadamente más de 6 millones de personas en este país carecen de acceso al agua y escuchas cifras y lo ves en las noticias o donde sea lo lees pero cuando tú vas a esas zonas vas al campo vas a esa comunidad rural y te das cuenta de la situación que estás viviendo entonces empieza la sensibilidad a crecer y nace la empatía en ti por el otro hoy por hoy en nuestro país las zonas rurales son las que más sufren de esta falta de equidad en el agua porque aunque es un derecho humano el acceso pues sabemos que el 100% de nuestro territorio no tiene acceso a agua potable la organización mundial de la salud como lo dije recomienda de 20 a 50 litros habitante día pero en algunas zonas rurales lo más que pueden tener son 5 litros habitantes día y esto está también muy relacionado con los usos y costumbres de cada comunidad en donde aún hoy todavía en nuestro país las mujeres son las que las que tienen que ir a buscar el agua porque no les llega a su domicilio no les llega a su vivienda y con la ayuda de los hijos porque el varón es el que sale a trabajar para traer el dinero a la casa y entonces imagínense pues cuánto pueden acarrear entre la mujer y los hijos que pueda tener lo máximo a veces que están consumiendo que están recogiendo de agua son 5 litros habitante día entonces ahí se refleja todavía claramente que falta trabajar más para tener una mayor equidad en todo el país y a nosotros ser empáticos pues cada vez vamos a ir cerrando estas brechas de desigualdad social que existen muchas gracias doctora vamos a pasar con un poco de preguntas también del público porque al final también las presentaciones que nos hacen generan ciertas inquietudes y cuestionamientos y ahorita volvemos también a una pregunta de diálogo vamos un poquito en particular a las presentaciones de la doctora Carolina y la doctora Bañuelos porque hay muchas interrogantes voy a intentar de juntar todas estas preguntas porque son muy parecidas en dos en la parte social nos están preguntando qué dificultades se enfrentaron con el pueblo ya que en particular resistencia a que fueran a los resultados a la tecnología ya hablaron un poquito de eso y de la parte técnica nos preguntan también quién le va a dar mantenimiento a todo a esta intervención y cómo se va a hacer y cómo se seleccionó ya platicaste un poco cómo se selecciona la tecnología si podemos dividir en estas dos preguntas ahora sí que si se quieren intercambiar la parte social técnica adelante y ahorita vemos también una para más específica para el doctor que vea adelante bueno pues frente a las comunidades ya que es como mencionaba la parte histórica el proceso de despojo ha sido parte de su historia y por tanto la desconfianza con las autoridades es una desconfianza generalizada y que tienen todos los argumentos para tenerla entonces la desconfianza de los pueblos yaquis ha sido frente a todo el resto como como no yaquis o como ellos nos llaman lloris o mestizos entonces hay una desconfianza permanente y por supuesto desde el principio pero qué qué ha servido para ir fortaleciendo estos lazos de confianza como decía al principio uno de los objetivos del plan de justicia es reconstruir la relación estado pueblo yaqui y esta reconstrucción de la relación se hizo atendiendo sus gustos y costumbres acogiéndolos o más bien llegando a todos los acuerdos y todas las discusiones etcétera a partir de sus propias metodologías de trabajo entonces esto ha permitido que poco a poco se vaya restableciendo la confianza esto ha permitido que a las reuniones que hacemos y convocamos ya no ellos sino nosotros directamente para establecer un tema por ejemplo cómo vamos a establecer los acuerdos para en DICAM o para o en RAUM para establecer ya los acuerdos para el manejo de las garrafoneras etcétera pues ya estas que las convocamos directamente nosotros ellos acuden ¿no? entonces yo creo que es esta construcción de confianza es un tejido que cuesta mucho ir elaborando y que se rompe muy fácilmente pero justamente esa es la importancia de la labor que ahorita como Estado estamos haciendo todas las instituciones de manera articulada frente a la comunidad de aquí ¿no? es ir tejiendo de una forma sólida constante y permanente para que la confianza se vaya acrecentando jenny tú no puedes ir a una comunidad esperando hacer las cosas como tú crees que son las formas correctas o sea tú lo que hemos escuchado mucho ¿no? al lugar en el que fueres haz lo que vieres o sea no puedes llegar con la mentalidad desde antes de voy a cambiar su forma su costumbre su forma de decidir cosas de moverse de comunicarse entre ellos de reunirse a mí en lo particular decía que ha sido difícil aprender esto y porque ellos no tienen todavía esa confianza muy sólida estamos en esa construcción pero lo que nos decían mucho por ejemplo como ya lo dije en la parte técnica es que no porque el agua sabe a plástico y el agua sabe a plástico y efectivamente ellos tenían un sistema que les pusieron anteriormente hace algunos años que no era el adecuado no era el correcto técnicamente para tener un agua de buena calidad y con el sabor correcto o sin inodora y sabor y color etcétera ¿no? entonces ellos aprendieron eso se quedaron con eso y ahora que vamos nosotros a cambiar los sistemas por uno que técnicamente yo sé que va a ser el agua como tiene que ser le va a quitar el acénico el manganeso convencerlos a ellos de eso pues no no es sencillo pero pero sí efectivamente las compañías comerciales participantes nos han enseñado mucho a cómo tratar con ellos cómo también uno se tiene que comportar cómo a veces tienes que si algo a ti en lo personal te molesta por ejemplo a mí de repente las reuniones se dice que son a una hora y no se empiezan a esa hora y de repente yo decía cómo es posible que estemos esperando tanto entonces tienes que ir entendiendo esa parte y adaptarte tú a ellos porque tú estás yendo a su comunidad a su pueblo no es al revés Muchas gracias doctora para el doctor Quevedo preguntan igual su presentación ven que el trabajo técnico va avanzando y tiene un equipo de mucha experiencia en su opinión ¿qué hace falta hacer en la zona para mejorar la solución de los problemas? Sí gracias Jorge pues creo que la respuesta va en en el mismo orden de ideas que antes contestaban mis compañeras y bueno ya una vez establecido esta participación conjunta que es muy amplia entre instituciones varias instituciones y autoridades técnicos productores eso de alguna manera ya está avanzando pero en concreto para mí sería en este caso particular de la infraestructura hidroagrícola sería la continuidad de el seguimiento vaya se pueden ahorita dar soluciones y por algunos años este mantener un estado de de buenas condiciones pero si si no hay una apropiación y creo que que si va a ser fácil en este caso que la tribu como de sus integrantes son usuarios son productores creo que hay condiciones para establecer este intercambios capacitaciones pero bueno este todo esto requiere este como cualquier infraestructura infraestructura la continuidad y mantenimiento digamos constante ¿no? si si los usuarios están conscientes de esta parte creo que lo saben porque ya anteriormente se han aplicado soluciones como las que estamos proponiendo en particular el entrenaje agrícola saben que pues esto implica un seguimiento ¿no? entonces para mí y lo hemos comentado en el grupo sería va a ser fundamental en esta parte muchas gracias doctor Quevedo tengo igual otra otra pregunta de discusión antes de leer la pregunta quiere decir que no hay respuesta equivocada ¿no? bajo el tema del día mundial del agua 2021 ¿no? la valorización del agua ustedes como científicos jóvenes de diferentes áreas técnicas dos preguntas ¿qué es para ustedes el valor del agua? y dos ¿cómo podemos hacer para que la población conozca los diferentes valores del agua? empezamos ahora con el doctor Quevedo después la doctora Jennifer Bañuelos y después la doctora Escobar pues el valor del agua es el valor de la vida así de tajante diría yo para poder transmitir esto creo que pues hay toda una labor institucional ¿no? y nuestro día a día como instituto trata de transmitir esta idea de el agua como elemento de vida ¿no? entonces más más que cualquier otra visión que pueda ser mercantil técnica si seguimos una línea de agua para la vida creo que estaríamos siguiendo un camino de sustentabilidad gracias doctora Mañuela bueno esa es una pregunta muy interesante más allá de lo que ya dijo el doctor pues obviamente que es sin agua no hay vida ni de nosotros ni de los árboles ni de los animales la flora la fauna etcétera hace rato yo tocaba ese punto en la presentación del valor como mercancía que algunas personas consideran que debería de darse al agua en este país para resolver muchos de los problemas que tienen los organismos operadores actualmente que no tienen la suficiente recaudación de dinero para para poder invertir en infraestructura en mantenimiento etcétera ¿no? entonces yo creo a título personal que el derecho humano al agua ligado a su valor no debería determinar solo en el acceso al agua sino que deberíamos de considerarlo completo como un servicio ¿por qué? para que haya una entidad responsable de llevar esta agua a todos y mantener la equidad porque como lo dije pues no todos tenemos los mismos poderes adquisitivos y si lo vemos como una mercancía pues sí cuesta claro que cuesta o sea muchos dicen lo que pasa es que lo que te están cobrando es que la entube ¿no? porque Dios da el agua pero no la da entubar es cierto pero no todos tenemos las mismas posibilidades por diferentes razones y más en nuestro país entonces creo que el agua al ser de un valor vital para vivir sí tendríamos que manejarlo como que llegue hasta el lugar donde están las personas y ver cómo los organismos operados por ejemplo se pueden administrar mejor para que tengan una recaudación buena y no tengan estos problemas de eficiencia y todos podamos tener agua en nuestros hogares bueno pues la valoración del agua pues es múltiple ya vemos así como los problemas relacionados con el agua son multifactoriales la valoración que se tiene de ella también lo es y aquí entran entonces valoraciones en disputa en confrontación entonces tenemos los valores culturales la valoración que se da culturalmente del agua como parte fundamental de diferentes grupos y en general de la humanidad si hacemos el recuerdo histórico de cómo se crean las ciudades pues es a partir de una relación estrecha con el agua entonces esa es una valoración fundamental que a todos se nos olvide es como la relación fundacional de la humanidad está muy vinculada a la relación con el agua entonces ese es como el valor primordial y después vienen otras valoraciones ya de tipo mercantil económico etcétera o también como como una forma de garantizar la continuidad de los ecosistemas etcétera las valoraciones son múltiples pero yo creo que de lo que debemos partir es que el agua como un bien común como algo que no podemos asir o encerrar en un solo en una sola esfera y que va a afectar únicamente a unas personas sino que el agua es algo que circula que la que pasa por enfrente de una casa o la que pasa por la llave de una de una casa es va a afectar para que llegue allí está afectando a muchas poblaciones de donde se extrae etcétera y como sale de allí también van a afectar a otras muchas entonces como un bien común y como un bien universal es eso es lo que nosotros debemos debemos trabajar y debemos hacer énfasis y justamente por eso es que es tan importante el tema de la ética en el ejercicio permanente de nuestra labor de cómo de nuestra labor desde cualquier ámbito de cómo como ciudadanos desde nuestras casas estamos haciendo un uso eficiente o no del agua cómo estamos con esto afectando la vida de otras personas de la vida de los ecosistemas etcétera entonces como valor fundacional y fundamental para la humanidad también debería ser considerada el agua en cada una de las acciones que tenemos día a día gracias muchísimas gracias doctora Carolina ahorita vamos a acabar con la dinámica de las preguntas pero todavía no quiero acabar esto vamos a hacer una dinámica también para el grupo por favor a los asistentes en el chat si nos pueden compartir para ustedes qué valor trae el agua cuál es el valor principal para ustedes en lo personal que el agua les da qué valor les da el agua en su persona como les dije no hay no hay respuestas equivocadas en lo que hacemos esta actividad voy a volver a poner los siguientes eventos de esta semana para darles un tiempo por favor compártanos qué significa el agua para ustedes qué valor le dan al agua qué valor el agua le da a ustedes vamos a ver si me apoyan por favor por ahí los de comunicación a poner la presentación y ahorita leemos los comentarios que nos ponen nuestros asistentes pero no me quieren poner por ahí por ahí Michelle muchas gracias este siguiente nos vamos al evento del día de mañana 23 de marzo la siguiente por favor gracias no no la anterior esa tenemos el conversatorio qué valor le das al agua con las participantes Liliana García Natalia Chávez Rebeca González vamos a hablar justamente de esto de algunos diferentes valores del agua no todos pero desde diferentes perspectivas diferentes líneas diferentes batallas diferentes campos de todo acompáñanos el 23 de marzo el día de mañana a las 5 de la tarde la siguiente tenemos la semana agua e innovación el 24 de marzo a las 10 de la mañana tenemos aquí diferentes innovadores en el en el ámbito del agua El Salvador Peña Matthew Berg y Ramsés Mesa de FOTRAC Smith Fair Consultants y director de la fundación Sinaloa Produce nos van a platicar cómo ellos han innovado en este territorio del agua siguiente ándale perdón tenemos el viernes a las 10 de la mañana los territorios cársticos y el acuífero maya frente a megaproyectos con las participantes Yamelía Aguilar y Lourdes Medina un tema súper interesante los esperamos también es también otra perspectiva que vamos ahí a discutir siguiente tenemos bueno rapidísimo por favor si están interesados en estudiar más acerca del agua los invitamos a que entren al posgrado del INTA tenemos dos la maestría en gestión integrada de los recursos hídricos y la siguiente y la maestría en ciencia y tecnología del agua ambas el periodo de registro es 18 de enero y 16 de abril parece mucho pero se nos está acabando el tiempo así que los invitamos nos visiten en la página posgrado.inta.edu.mx así como que lean el perspectivas de esta semana justamente en conmemoración del día mundial del agua 2021 transformación hídrica por la vida les recordamos nuestras redes sociales en inta en twitter arroba inta guión bajo mx facebook y linkedin instituto mexicano de tecnología del agua así como en youtube canal inta y la página oficial gov.mx diagonal inta muchas gracias regresamos muchas gracias para los participantes que nos dejaron aquí algunos comentarios nos dice Diego Ávila el agua es vida este Rubí Saray también dice el agua significa vida es vida hay que cuidarla el agua tiene un valor dice Xochitl que no se puede calcular es fuente de vida y giran todas las actividades alrededor Marco Sánchez es elemento de unión de todo lo que está vivo ¿no? es vital para la supervivencia de nuestras comunidades José Fano dice su valor es invaluable ya que es nuestra vida el valor del agua se debe gestionar sobre la base del territorio y los recursos sociales muchísimas gracias por todos sus comentarios la verdad agradecemos que hayan venido que hayan participado activamente y también agradecemos muchísimo a nuestros ponentes por platicarnos un poquito ¿no? de lo que han hecho y aparte su perspectiva sobre la valoración del agua y este y bueno la difusión del conocimiento creo que también es uno de los primeros pasos para compartir con la población qué es y cómo podemos valorar más el agua ¿no? muchísimas gracias a todos vamos antes de despedirnos a tomarnos una foto tradicional este de familia la foto de familia donde estamos aquí todos los participantes los ponentes los organizadores les invitamos a los que puedan a prender sus cámaras para poder tomar estas fotos por ahí por ahí vamos a ir prendiendo cámaras Mackinson perfecto le pediría al equipo de comunicación me eche la mano para tomar las diferentes pantallas que tenemos en este momento vamos a sonreír para la primera toma a la una dos tres muchas gracias vamos a hacer una segunda toma por si uno parpadeó vamos a que salgamos todos bien una dos tres muchísimas gracias a todos los invitamos a que nos sigan en esta semana del agua esta conmemoración del día mundial del agua que vamos a tener toda la semana los invitamos a que sigan esta semana y en todos los eventos que vamos a tener a lo largo del año vamos a seguir aquí vamos a seguir difundiendo la ciencia y vamos a seguir difundiendo los diferentes valores del agua muchísimas gracias y buen día a todos y feliz día del agua chau feliz día chau chau